Bueno, hola a todos, bienvenidos aquí a Anos 3x, soy Sergi Martínez y bueno, vamos a analizar este Real Madrid 2 Valencia 0 Bueno, aquí estáis viendo en imágenes la primera alineación, el primer once titular de Boro, volvió a un 4-3-3 La verdad que había muchas dudas porque en su anterior etapa pues alternó varios sistemas, utilizó 4-3-3, utilizó 4-4-2, incluso 5-3-2 Yo pensaba que iba a apostar por un 5-3-2 por el partido que era ahí en el Bernabéu Pero bueno, finalmente salieron con un 4-3-3, Mamar Davidia en portería, lateral derecho para Fulquier, centrales para Paulista y Acabí Lateral izquierdo para Gallá, centro del campo para Guillamón, Yunus y Almeida y arriba Samuel Nino, Castillejo y Edinson Cavani Bueno, así como resumen, la verdad que pues un mal partido del Valencia, ¿no? Porque al final es que el Valencia no tuvo ni una ocasión de gol, o sea, es que es tristísimo Creo que hay un momento en el partido que es ya en que no se ha convertido Meriton Que es cuando en el minuto 59, en el minuto 59, lo voy a repetir, que faltaba más de media hora para acabar el partido Quitan a Benzema, ¿no? Pensando ya en el partido de este fin de semana que tiene el conjunto de Ancelotti O sea, es ya como el colmo, en el minuto 54 el partido ya estaba totalmente sentenciado No tira esta puerta, no tuviste una ocasión de gol Entonces para mí el Valencia que ofrece esas estadísticas y ese rendimiento En la vida puedo catalogarlo como un buen partido Así que es verdad que hubo una... La primera parte pues el Valencia aguantó al Real Madrid Pero se quedó ahí en aguantar, ni siquiera le atacó Así que, pues un mal partido, pero bueno, lo esperado, ¿no? Al final el Real Madrid está en otra liga En Valencia no puede competir ante estos equipos El Athletic Club te ganó hace una semana al 80% Pues el Real Madrid ayer prácticamente cuando le mete una marcha más En los primeros 10 minutos de la segunda parte Te mete dos, incluso te pudo meter más Bueno, a ver, lo que fue el partido Pues un poco más desgranando minuto a minuto, por así decirlo El Madrid empezó, pues muy bien, con una ocasión muy clara Por un error de Gabriel Paulista Un pase medido de Modris Que Casencio tira a puerta Y la verdad que ahí Mamar Davili hace una acción muy meritoria Para salvar el primero de Real Madrid Pero es verdad que a partir de esa jugada Pues lo que he dicho, ¿no? El Valencia aguanta El Madrid no tiene prácticamente ni una ocasión clara Recuerdo pues algún acercamiento a la media hora De Camavinga con un tiro lateral Pero que ni Mamar Davili tuvo que detener Y luego está, bueno, pues la primera acción polémica Es verdad que antes había una acción polémica Que algunos madridistas se quejan de una posible expulsión a Samu Castillejo A ver, pues si para... Si mira la foto y para la acción Es que estamos en lo de siempre, en lo del VAR Yo para mí en estas acciones no tiene que entrar el VAR Porque no es una acción que el jugador vaya a hacer daño Como es el caso de Castillejo Y bueno, pues es una acción del partido Que es verdad que si ves la foto Pues se están expitando expulsiones Y que si le avisa el VAR y ve la foto Pues lo tiene que expulsar Pero en mi fútbol eso no es roja Y yo creo que el árbitro que está en el campo Es el que tiene que decidir La sensación que le transmite esa jugada No luego viendo en un monitor A cámara lenta o una foto La acción Así que yo creo que está bien Bien arbitrado Es verdad que igual una amarilla sí que le podría haber sacado Eso sí, pero roja me parece excesivo Luego está la acción polémica del gol anulado al Real Madrid Justo antes del descanso Pues esto es un poquito lo mismo, la verdad A mí si me lo pitan en contra Yo soy del Valencia Si me lo pitan en contra Pues me cabrearía un poquillo Porque yo considero el debe O sea, a mí no me parece una falta como para pitar Para anular un gol Es verdad que ese corre no se debió señalar Eso también hay que decirlo Que ahí el árbitro se equivoca Pero bueno, si le avisan del VAR Es una acción que se tiene que anular Es una acción que se tiene que anular Porque hay una posible falta Y entiendo que el árbitro haya anulado Y bien hecho No es fácil en el Bernabéu señalar Y anular un gol al Real Madrid así Así que oye chapo Y bueno pues Viéndolo en el VAR detenidamente Es falta Yo en directo Si estuviese en el campo en directo No lo pito falta Porque para mí es muy leve Pero entiendo que el árbitro Yendo al VAR Lo pitase Bueno pues La primera parte 0-0 Y luego la segunda parte Viene el vendaval del Real Madrid Unos 10-15 minutos Primeros Donde el Valencia Desaparece por completo O sea Desaparece Y el Madrid No sé si es por mérito del Madrid O de mérito del Valencia El caso es que el Madrid Tiene muchas ocasiones Viene un golazo de Asensio Que yo al principio pensaba Que Mabar Davili Podría haber hecho más Pero es verdad que luego Viendo la acción repetida Le pega De una manera espectacular Bueno El golpeo que tiene Asensio Que ya todos conocemos Y poco puede hacer El meta del Valencia Pero Es verdad que El equipo en ese momento Ostras Un tío no te puede tirar Como Asensio Que sabes que tiene Un buen golpeo de balón Se la controla Y arma la pierna Y tiene que haber un tío encima Pero bueno El Valencia no salió Con la intensidad Adecuada que tienes Que salir en el Bernabéu Y el Madrid te pasó por encima Luego a los pocos minutos Pues hay una arrancada Increíble de Vinicius Que Paulista Ni en tres vidas Le va a alcanzar Y bueno Pues pone muy bien el cuerpo Y bate a mamar Ahí ya el 2-0 Se acabó el Valencia El partido sentenciado Ya pues el Madrid Pues lo que he dicho Al principio del vídeo En el minuto 59 Cambian a Benzema Ya pensando pues en el partido Del fin de semana Y bueno Pues el Valencia Desaparece O sea Desaparece por completo Sigue sin tener ninguna ocasión Ahí ya Pues con el 2-0 Era el momento de decir Mira chicos Que no nos goleen Que no salgamos de aquí Con un 6-0 El Madrid ya Bajó dos marchas Y bueno Pues el resultado Se quedó ahí Poco más que añadir Es que después del 2-0 No sucedió nada Ni del Madrid Ni del Valencia Lo único que sucedió Es esta foto Que voy a poner Que es la patada De Paulista A Vinicius A mí me parece Bueno Obviamente es una expulsión O sea Creo que no hay nadie En este mundo Que piense que es amarilla O incluso No señala faltas Es una expulsión Clarísima Creo que a Gabriel Paulista Se le va la olla Y al final Perjudicas al equipo A tu equipo No perjudicas En este partido Sino los partidos Que le vayan a caer 1, 2 o 3 Entre 1 o 3 Le van a caer Veremos a ver Que ha redactado El árbitro En el acta Y que sanción Le ponen Pero al final Ya perjudicas A tu equipo Con un 2-0 Que puede salir Papuleado del Bernabéu Sino Que Pues el siguiente partido No está Si al otro tampoco Y al final Pues Tampoco andamos Sobrados De centrales Con O sea Con veteranía Con experiencia Pero bueno Creo que es una acción Que se equivoca Se le va la olla Es verdad que entiendo Que puede ser Fruto de la frustración De bueno Por lo que Puede provocar Vinicius Su juego y tal Pero creo que es una acción Que sobra Y ya está Y que le sancionen Con lo que Lo que Tenga que ser 1, 2 o 3 partidos Y ya está Sin más Se le va la olla Tampoco voy aquí A pedir que Retiren del fútbol Tampoco voy a pedir eso Porque estas patadas También lo hemos visto Y con la otra camiseta Con la camiseta del Madrid Así que Ya que se encarguen Los Los medios nacionales O la gente madridista En vapulear A Paulista Yo digo que se ha equivocado Que se le va la olla Que es roja clarísima Y ahí Hasta ahí mi análisis No lo puede volver a repetir Porque Perjudica a su equipo Que es el principal Que es lo que A nosotros nos interesa Que no perjudique al Valencia Bueno Pues hasta aquí Este análisis No me voy a hacer más extenso Porque para qué Podría criticar a Corona Con el tema Del descenso Podría criticar Con que no hace falta un 6 Pero ya lo he hecho muchas veces Lo hago casi todos los días En tweets En Nostre Sport Me podéis escuchar Y leer en Twitter Así que tampoco No tengo ahora la necesidad De cabrearme ¿Vale? El siguiente partido del Valencia Es en Girona Girona-Valencia El domingo a las 4 y cuarto Partido complicadísimo Y ahora ya empieza La segunda vuelta para el Valencia Y son finales O sea Quedan 19 finales Así que Las finales no se juegan Se ganan Y en Montilivia Hay que ganar como sea Por lo civil o por lo criminal Como se suele Se suele decir En este tipo de ocasiones El Valencia Que acaba la primera vuelta A un punto del descenso Décimo cuarto Con 20 puntos A tan solo un punto Un punto del Cádiz Que es el que marca Esa zona de descenso Así que quiero dejar Un recadito a Corona Para acabar el El vídeo Me gustaría decirle Que en la rueda de prensa Cuando dijo Que no quieren mirar el descenso Y no quieren hablar de ello No es que no quieran mirar Hijo mío Ni quieras hablar de ello Es que tienes que hacerlo Estás a un punto del descenso Si quieres hablamos De Champions Que estás a 14 puntos Si quieres hablamos de eso Una realidad Totalmente paralela Que es la verdad Que vosotros vivís En una realidad paralela Corona Leijun No tenéis que No es que No queráis hablar Sino que tenéis que hablar De un posible descenso Porque como no haremos el domingo Yo ya lo veo crudo Pero lo verá un más negro Bueno Un saludo Y a Mún Valencia Gracias por ver el video Gracias por ver el video